Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos. Bueno, cuénteme, ¿a qué cree que obedecen estos cambios que va a llevar a cabo Pedro Sánchez el próximo sábado en ese Comité Federal? Bueno, por una parte es una operación de imagen, en eso yo creo que tienen razón los comentarios de Cuca Gamarra, es decir, la nula trascendencia de la actividad pública de personajes como Felipe Sicilia, bueno, pues es algo que no ha convencido a Sánchez y quiere acabar con eso en primer lugar. En segundo lugar, el control más absoluto y más perruno, si me perdona la expresión y con perdón para nuestros camaradas los perros, el control más perruno del partido y del grupo parlamentario. Bueno, el caso de la ministra Montero, vamos a dejarlo, pero lo que quiero decir es que significa la obediencia más sumisa y más acrítica al líder, que es lo que necesita en este momento el líder, en primer lugar. En segundo lugar, me llama la atención, no sé si también a vosotros, el caso de Pachi López. Me llama la atención porque en realidad Pachi López representa esa falta de escrúpulos de Sánchez, pero como una especie de, con esa, ¿cómo le diría?, con ese hálito, con esa elegancia que la historia o que los años dan. Pachi López es el personaje, uno de los personajes más nefastos del socialismo español. Si me deja decir solo una de las cosas, entre las muchísimas, que Pachi López ha conseguido, es derrotar definitivamente, deshacer definitivamente, toda esperanza de alternativa de gobierno no nacionalista en el País Vasco. Eso fue lo que hizo Pachi López con ese pacto que le llevó a ser presidente del gobierno vasco. Es decir, Pachi López es aquel personaje, supongo que, eso ya se ha dicho muchas veces, ¿no?, aquel personaje al que la madre de los Pagaza, cuando vio quién era Pachi López, que lo vio claramente, le dijo, haréis cosas que me le hará la sangre. Bueno, pues Pachi López representa eso, representa esa certeza de que si un Pedro Sánchez, un tipo tan nefasto, tan falto de escrúpulos y tan dañino para España, si un tipo así es posible, es gracias a que ha habido muchos o varios Pachi López a lo largo de la historia reciente del Partido Socialista. Efectivamente, Pachi López es un auténtico camaleón, como bien recuerda usted, la madre de Pagaza, enterrando a su hijo, le dijo aquello de haréis cosas que no le serán la sangre, luego siempre aseguró que jamás pactarían con los batasunos, luego ahora resulta que es el que saca adelante la ley de memoria pactada justamente con los albaceas de los asesinos de ETA. Bueno, pues este hombre va a ser el nuevo portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados. ¿Qué mensaje pretende Sánchez mandarnos al nombrarle justamente a él? Que ya está bien de resistir, que ya está bien de, digamos, de ver, de esperar a que escampe la tormenta. Lo que hay que hacer es arramblar contra el adversario sin ningún escrúpulo y con solemnidad. Y eso es Pachi López. Pachi López es la nada solemne. Entonces ese es el mensaje, yo creo, que ha querido dar sobre todo Pedro Sánchez con el grupo parlamentario. Es decir, aquí no estamos para, o sea, primero nuestro enemigo es, claro, el enemigo de Pachi López y del Partido Socialista y de Sánchez no es, por supuesto, ETA, no es Batasuna, no son los golpistas, no son los extremistas, esos son los aliados, los absolutos aliados. Con lo cual, el enemigo es la derecha, el Partido Popular y Vox y cualquiera que se oponga al Partido Socialista. Entonces el mensaje es, se acabó de cualquier concesión. Es decir, hay que derrotar moralmente, hay que avergonzar, hay que insultar, hay que humillar lo más posible a esa derecha que pretende gobernar cuando el simple hecho de ser de derechas supone como único derecho aplaudir o soportar el gobierno de la izquierda. Este es el mensaje de Sánchez. Don Asís, ¿qué nos puede decir de Pilar Alegría, que parece ser la figura emergente en este momento en el partido? Bueno, Pilar Alegría, curiosamente, no ha sido el único caso, pero como saben ustedes, fue, digamos, una de las oponentes de Sánchez. Es decir, fue una de las personas que presentaron, si no recuerdo mal, la candidatura que apoyaron. Yo creo que ella fue una de las que presentó la candidatura de Susana Díez contra Sánchez. Es decir, pero siempre ha sido una persona, en primer lugar, que fue consejera en el gobierno de Lambán, pero siempre ha sabido buscar el calor que más le convenía. Es una persona que no ha tenido suficiente relevancia pública como ministra de Educación, pero era un momento en que probablemente tampoco convenía al Partido Socialista. Entonces, bueno, es la falta de ideología. Es decir, Pilar Alegría es una cara... Perdónenme, no pretendo hacer una machistada, pero es una cara bonita, es una cara amable, mejor dicho, es una cara amable, pero sin ninguna idea detrás. O sea, Pilar Alegría es, digamos, el fruto de esas nuevas generaciones, aunque ya no sea tan joven, del Partido Socialista, en el que tienen asumido, sin gran carga ideológica, tienen asumido que el control social de la educación y de los niños es una cosa positiva y tiene que lograr la izquierda y que en eso está en guerra contra la derecha. Y esa ha sido su gestión en el Ministerio de Educación, su aceptación y su desarrollo entusiasta de la ministra más claramente sectaria, ideologizada, que ha sido Celá, Isabel Celá. Y bueno, eso es Pilar Alegría. Entonces, es una renovación. Pretende Sánchez que sea un apoyo, digamos, entusiasta, que sea un apoyo más relevante, más popular, por decirlo de alguna manera, que los que ha tenido hasta ahora. Y bueno, eso es lo que pretende. Sánchez ya se ha cansado de que le den de las críticas, es decir, de que le den guantazos ideológicos. No, no, se acabó. Entonces, yo creo que está conformando un equipo, en primer lugar, para lograr el control más absoluto del Partido Socialista en un momento en el que el abandono de su secretaria general, bueno, pues puede haber cuestionado ese apoyo y, en segundo lugar, pasar al ataque en contra de la derecha. Pero, ¿este ajuste cosmético va a ser suficiente o, al final, como en el cuento de Montarroso, cuando luego abran los ojos se darán cuenta de que el dinosaurio, el problema, sigue estando allí, que es Sánchez, a fin de cuentas? Hombre, el problema es Sánchez. Pero el problema es que, ante una… Es decir, esta tarde, hace tan solo unas horas, como sabéis, ha empezado la fiesta. Ha empezado la fiesta europea. Es decir, ha empezado la subida de tipos por el Banco Central Europeo. Va a haber unos problemas grandísimos. Entonces, ¿qué pasa? Que, en primer lugar, el problema es Sánchez. Eso se va a evidenciar. Pero lo segundo, lo que a mí me preocupa, es que ante ese problema evidente, que es Sánchez, porque la tasa de inflación en España va a ser mayor que en otros lados, porque la solución en España, por culpa de las cuentas públicas, va a tener que ser muy distinta que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, el problema es que, ante esa situación, Sánchez vaya a intentar optar por el populismo más absoluto. Eso es lo que yo veo. ¿A qué le llamo el populismo más absoluto? Pues intentar, ya lo está haciendo, cuando hay inflación, echarle la culpa a los empresarios, en vez de a la gestión forestal o al ecologismo malentendido, y cuando hay crítica legítima por parte de la oposición, pues se le echa la culpa a Franco y nos quedamos tan contentos. Entonces, sí, el dinosaurio sigue allí. La imagen de nuestro problema está en Sánchez, pero me temo yo mucho que va a pasar al ataque, al contraataque. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego, muy buenas noches. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Pues es un...